¿Y ese que me está escuchando? Mire, por lo que más quiera, dígame, ¿qué es lo que quiere? Hace 15 años usted me quitó lo que más quería, Carlos Alberto. Ahora yo le voy a quitar lo que usted más ama. ¿Qué es lo que quiere? Quiere plata, dígame qué es lo que quiere, por Dios, ¡conté el pez! Hace 15 años sucedió un asesinato. Ahora el pasado cobrará venganza. ¡Gracias por ver el video!